Música Ya se reventó el columpio, donde ya se columpiaba Ya se le venimosos a la joven que yo amaba Bienvenido al pavido navido, donde está su hermosa navida Componiéndose el mes seguido, arreglándose el penavido La cica del pavido navido, el cordón de churumbe El que quiera ser mi amigo, tres cosas deben tener Buena silla, buen caballo, buenas piernas para correr Bienvenido al pavido navido, donde está su hermosa navida Componiéndose el pedido, arreglándose el penavido La cica del pavido navido, el cordón de churumbe ¡Los bandieles, los bandieles! Música Música Desde antes de enamorar, bueno, tengo que cantar Echale un palte de agua, pero a remogar Bienvenido al pavido navido, donde está su hermosa navida Componiéndose el mes seguido, arreglándose el penavido La cica del pavido navido, el cordón de churumbe ¡Los bandieles, los bandieles, los bandieles! ¡Los 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 bandieles, los bandieles!